¿Qué pasó? Nada Dale como nada ¿Por qué no fuiste al colegio? Porque... Porque no, porque no fui No podía Me rateé ¿Cómo? ¿Para qué te rateaste? Dale, decime para qué te rateaste Para verte Sí, Ade Se terminó el acuerdo Por lo menos para mí No sé Vos decidís ¿Por qué te rateaste? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!